FIT Madrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FIT Madrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIT Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FIT Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo y me podéis encontrar en Twitter como arroba jlgómezp. Hoy vamos a empezar una serie nueva, dentro de los programas, pues obvio que yo no trabajo solo, yo trabajo en FIT Madrid y aquí hay varios profesionales, profesionales de primera línea, hay biólogos, hay enfermeras, hay más ginecólogos, hay auxiliares, personal de administración y todos somos importantes para llevar a cabo un tratamiento de reproducción asistida. Hoy voy a hacer una entrevista. Hemos hecho al principio, las series primeras de programas eran entrevistas, luego ya dinamicé más el programa y me dediqué a hablar yo solo, pero por qué no hacer entrevistas a personal del centro. Y hoy tenemos con nosotros a Jorge Cuadros. Jorge es el director de nuestro laboratorio. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días, doctor Lómez. Jorge, aparte de ser un experto en reproducción asistida en cuanto a embriología clínica, es además hipnólogo y tiene inquietudes en otras áreas relacionadas también con la medicina reproductiva. Y hoy quiero preguntarle, porque hace poco ha presentado una ponencia sobre estrés y fertilidad. Y esto es algo que en las redes sociales, en internet y las propias pacientes preguntan mucho. Entonces la pregunta es, ¿afecta el estrés a la fertilidad o no? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque es un tema realmente interesante y no es que haya poca investigación al respecto, hay muchísima investigación al respecto. Lo que ocurre es que gran parte de esa investigación, intentando relacionar estrés con infertilidad, los resultados son negativos. Es decir, los expertos, psicólogos, expertos en reproducción, han intentado relacionar el estrés con la infertilidad y en muchos casos, en muchos estudios, no lo han encontrado. Ahora, en ciencia la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Es decir, es posible que en algunos enfoques no se haya utilizado las herramientas correctas o el diseño de las investigaciones no haya sido correctas. Quiero decir que el hecho de afirmar, como se afirma en algunos casos, que no hay relación entre estrés e infertilidad, yo lo considero equivocado. Y de hecho, también hay evidencias publicadas en revistas científicas importantes, donde sí que se encuentra relación. De hecho, puedo contar el caso de un grupo importante, encabezado por Lynch, que curiosamente en el año 2012 publicaron una investigación donde intentaban encontrar esa relación entre estrés y infertilidad, y el resultado era que no, que no la había. Un estudio realizado durante seis meses, seis meses en Reino Unido, y el resultado era que no, que no encontraban relación. Pero es que el año 2014 repitieron el protocolo en Estados Unidos, pero ya no lo hicieron durante seis meses, lo hicieron durante un año, y el resultado fue positivo. ¿Lo hicieron en parejas que estaban buscando gestación o en una población general? ¿Dónde lo hicieron? Lo hicieron, eso es muy importante, es muy importante, porque por lo general estos estudios de estrés e infertilidad se hacen en parejas infértiles. Este estudio no, este estudio se realizó aleatoriamente en parejas que no eran infértiles, que no habían acudido nunca a un especialista en reproducción. Parejas que únicamente estaban intentando quedarse embarazadas durante uno o dos meses, uno o dos meses implica que no hay un problema de reproducción, o sea, los dos últimos meses han intentado embarazarse, no lo han conseguido, y entran en este estudio. Y este estudio demuestra que estas parejas en las que tenían un... es un medidor indirecto de estrés, que es el contenido de alfa-milasa en saliva, las parejas que tenían un alto contenido de alfa-milasa en saliva tardaban más en embarazarse. Es decir, que no solamente se hace una encuesta para decir usted está estresada o usted no está estresada, sino que de una forma más objetiva se determina una hormona en sangre que su nivel elevado indica que esa persona tiene más nivel de estrés. Esto es importante porque ya no es una encuesta donde puedes contestar en función de cómo te ha llegado el día, a lo mejor el resultado no es acorde a tu nivel real de estrés, sino que ya es, digamos, más serio, ¿no? Más un análisis analítico de estrés. Efectivamente. Fue una enzima en saliva. Alfa-milasa es un medidor indirecto estandarizadísimo, o sea que el resultado es incuestionable. Alfa-milasa en saliva implica noradrenalina en sangre, implica una actividad del sistema simpático de la médula adrenal que aumenta la noradrenalina en sangre y eso como resultado da alfa-milasa en saliva. Curiosamente, en este estudio también miden cortisol en saliva. Cortisol es una hormona del estrés, el eje hipotálamo-hipofisiario actúa sobre la corteza adrenal para producir cortisol en sangre y eso se refleja también en cortisol en saliva. Pues en estas parejas, curiosamente, y eso puede explicar un poco los resultados negativos de otras investigaciones, el cortisol en saliva no variaba. Podríamos haber esperado que sí, pues no. Cortisol en saliva no variada, pero alfa-milasa sí, lo que implica pues médula adrenal y una activación del sistema simpático. Perfecto. Entonces el resultado dice, en este caso, al repetir el estudio, el grupo de Lynch, has dicho, sí que encontró una relación entre niveles de alfa-milasa y infertilidad. Entonces, el time to pregnant, si lo llaman, el tiempo que tardan las parejas en embarazarse. En un año, en un año, y curiosamente los mismos autores, la autocrítica de los autores en su trabajo previo, que duró únicamente seis meses, decían ellos que es que en este trabajo, en el reciente, durante los primeros cinco ciclos, cinco meses, no se veía el efecto. El efecto se veía a partir del sexto mes, justamente. ¿Y cuántos estuvieron estudiando, perdona, en este grupo? En unos cuatrocientos ciclos. Cuatrocientos ciclos y el tiempo de las parejas que tuvieron estudiando. Un año. Vale. Perfecto. Es decir, que sí que parece que empieza a haber evidencia de que el estrés sí que puede afectar la fertilidad. Es verdad que los médicos sabemos desde siempre que un nivel extremo o alto de estrés produce una menorrea. Es decir, que ya para empezar, aunque quizás estemos valorando los niveles de estrés que la sociedad occidental especialmente maneja, pero una niña de catorce años que hace gimnasia rítmica, ese es el ejemplo típico, acaba volviendo a tener falta de regla. Es decir, que sí que el estrés puede afectar al ciclo hormonal, sin duda. Lo que parece que estamos empezando a encontrar es que niveles no tan acuciantes de estrés también pueden afectar. Esa es la idea. Exactamente. Una pregunta que tengo también es, ¿hay algún estudio que se haya hecho en cuanto a la relación del estrés en el desarrollo de los ciclos? Es decir, ya parejas que están siendo sometidas a un tratamiento de reproducción asistida y muchas de vosotras, ya hablo a las oyentes, os sentís culpables a veces porque, claro, lo estáis llevando mal porque de entrada el nivel de estrés de los ciclos es alto. Es decir, estaré embarazada, responderé, fecundará, de esto hablábamos hace muy poco esta semana en el programa. Entonces, esos niveles de estrés que conlleva un ciclo de reproducción asistida, ¿pueden ser negativos con respecto al tratamiento? Hay evidencias, pero hay evidencias tanto negativas como positivas. Hay diferentes estudios, en uno se encuentran que las parejas que están en ciclo por niveles de estrés, con encuestas, estrés percibido, en fin, tienen mayores problemas para embarazarse, las parejas que tienen un estrés mayor. Hay otros estudios que no encuentran esa relación, lo que comentábamos antes. Pero, en cualquier caso, los procedimientos de fecundación in vitro son muy estresantes. Son muy estresantes para las parejas, para los médicos y para los embriélagos también. Pero para las parejas son muy estresantes. Entonces, se entiende perfectamente y ninguna pareja, ninguna mujer, ningún varón debería sentirse culpable, en realidad, por sentirse estresado porque la situación lo es. Lo que ocurre es que quizás deberíamos un poco orientar a las parejas en el sentido que ese estrés se puede controlar. Porque muchas veces, en general, la sociedad transmite la idea de que el estrés en el que vivimos es inevitable. Es inevitable y no podemos hacer nada para combatirlo. Y no es verdad. No es verdad. Hay muchas posibilidades. Hay estudios, hay investigaciones en las que se utilizan grupos de trabajo con mindfulness. Por ejemplo, el mindfulness es un enfoque donde se utiliza la hipnosis, la relajación, la meditación. Grupos donde hacen yoga, en fin. Hay diferentes maneras de combatir el estrés. Es factible. Entonces, quizás el mensaje sería transmitir a las parejas, las mujeres y a los varones también, porque también es importante, que hay maneras de combatir el estrés. Y uno puede buscar el enfoque que más le convenga, que más le interese, si tiene alguna experiencia, meditación, yoga, hipnosis, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico. De eso hablaremos en otro programa muy pronto. Pero yo creo que el mensaje claro es, no solamente se tiene usted que limitar a ponerse bien la medicación, a ponerse bien las inyecciones, sino que ha de saber que el estrés durante el ciclo va a ser alto y que tiene que buscar estrategias para afrontarlo. Y las hay. Aquí en el programa hemos hablado, hemos recomendado libros. Hemos recomendado, por ejemplo, recuperar el programa sobre el poder de la hora. Un libro donde hablaba un poco de mindfulness, es parecido a la estrategia. Es decir, solo puedo controlar el momento presente. No tengo que dejar que mi mente se dispare en fantasías de va a ir fatal el ciclo, nunca se dé madre. Y ese tipo de pensamientos te llevan a un laberinto donde lo único que vas a salir es perjudicada. Entonces, es importantísimo lo que sea, pero activamente buscar estrategias que nos hagan reducir el estrés. Así es. Y es posible, es posible. La gente lo consigue. Yo he trabajado con muchas parejas y lo he visto. La gente lo consigue, consigue relajarse, consigue afrontar mejor el procedimiento. Consigue, por ejemplo, afrontar con mucha relajación una transferencia embrionaria, que es un procedimiento que también genera mucha ansiedad en las parejas. Lo dicen, lo dicen muchas veces. Estoy más nerviosa que en ningún momento. Claro, te están poniendo los embrioncitos. La gente se emociona y la gente sufre estrés en ese punto. Muy bien, pues yo creo que me parece muy interesante. La idea del programa es que el estrés puede afectar la fertilidad. Muchísimas gracias, Jorge. Y que es posible combatirlo. El título del programa lo tenemos. Y nada, muchísimas gracias, Jorge, por habernos venido a nuestro programa. Y nada, como siempre últimamente estoy haciendo, si queréis conocernos podéis entrar en nuestra web, www.finmadrid.es Y como siempre, un abrazo y muchísimas gracias de corazón por estar ahí. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!